Creo que es un momento muy especial, creo que todos estamos regalando esperanzas, hay una gran expectativa en la Argentina, el discurso de Alberto Hacier realmente abrió aún más las expectativas que todos tenemos de cambiar esta realidad en la que estamos. Me parece que es un momento donde uno se tiene que involucrar, todos tenemos que apoyarnos, tenemos la coincidencia de tres espacios políticos que se supone están dentro del mismo proyecto político, esto puede prejudicar las cosas, ya no hay excusa, nosotros tenemos un bloque mayoritario, tenemos 42, 43 integrantes, creo que con esa mayoría el gobierno no tiene que tener obstáculos, las mayorías bien entendidas y para las herramientas que necesita la gente me parece que esto es bueno. Así que hay un marco de mucha expectativa y a ver si podemos dar una respuesta en las cuestiones urgentes como el hambre que es lo que tiene nuestro país.